...informar para que no creamos. Acá lo más interesante es lo que dicen. ¿Por qué tiene que ser todo antropomórfico? Decir con el aspecto humano un extraterrestre. Sí, extraterrestre puede ser cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa. Puede ser que no tenga ni siquiera... Como lo planteaba también en una película de Spielberg, que es la de inteligencia artificial. Claro. ¿Te acuerdas? Que aparecen al final esos tipos transparentes muy largos, muy ámatas. Bueno, fíjate que... Que son como translúcidos. Sí, de hecho no es raro. ¿Por qué tiene que ser con el aspecto humano? De hecho, Mike Sierra, que es un contacto, un tipo muy interesante que hace turismo ufológico, acá en nuestro país. Un día solo deberíamos hablar de él. Lo conocí un día, es un tipo fascinante, por lo bajo. Dice que los seres, las criaturas más avanzadas extraterrestres, no tienen cuerpo físico, y tienen como esas características medias plasmáticas. Entonces como que se cargan de energía para poder manifestarse de manera física ante uno. Bueno, en fin. Claro, y que el plantel también... Claro. Ponte tú que lleguen. ¿Cómo te comunicas? Sí. Si quizás ellos tienen una forma de comunicación que es telepática... Y lo que tú dices... Que le... Hola. Exacto. Y lo que tú dices acá que existe es algo característico de este planeta. Que... ¿Cómo se llama el proceso? Se llama duplicación especular, creo que se llama. Que todas las cosas parecen partidas por la mitad. O sea, tener un lado de la cara que igual a otro. Es como que tener lo mismo para un lado y otro lado. Así como que todos los animales son así. Son armoniosos. Son equidistantes, por así decirlo. Atención. A propósito del tema que nos estaba convocando recién sobre los OVNI. Este es bravo. Este es bueno, bueno, bueno. Siguen apareciendo flotillas ni más ni menos de OVNI. Ya no aparecen de uno, aparecen apatotados. México con audio y todo. Miren lo que comentan aquellos que lograron pedazo de registro. El 26 de marzo, en este mismo municipio de Cuautitlán, Iscali. Lo que podemos ver en este material obtenido con la mayor resolución de un celular es que estos objetos luminosos y aparentemente esféricos de color amarillo con rojo, van avanzando a una velocidad muy lenta, van en conjunto. Es decir, ninguno se adelanta ni se atrasa, van a la misma velocidad. Son muy luminosos, lo que llamó la atención del testigo y de una menor de edad que lo acompañaba, como podemos escuchar en esta filmación. ¿Pero qué son, Isra? ¿Qué son? No lo sé, ni idea. Ya para ese momento habían transcurrido 44 segundos desde el inicio de la grabación y se escucha como abren una reja, salen de su casa y comienzan a caminar por la calle en busca de estos misteriosos objetos luminosos. Como puntos de referencia, tenemos los techos de varias casas de donde fue videograbada esta flotilla, así como una lámpara del alumbrado público que se encuentra en la parte derecha de la zona. El testigo trata en la medida de sus posibilidades y utiliza el zoom para acercarse más a esos extraños objetos que volaban esa región del municipio mexiquense. Un material que dura tres minutos con un segundo y el testigo asegura que no tiene ninguna edición. Absolutamente, y este es solamente comparable, este es del 26 de marzo, a otro que se vio en otra localidad de Japón, a plena luz del día, tomada por cada profesional de un noticiero. ¡Uy, viejo, una flotilla, sí, pero qué te pasaste! Que es distinto al de Fukushima. Atención, 27 de marzo, y ya nos vamos al cada uno que es más bravo todavía. ¡Cazajistán, por favor, vienen en patota! ¿O será que ya llegaron aquí y salen los grupos de amigos a visitarnos? ¡Atención con esto! Desde marzo en la República de Kazajistán, considerado el noveno país más grande del mundo, fueron vistos estos ocho objetos esféricos de color blanco y que se les veía un halo rojizo en su perímetro. OVNIs muy luminosos que sobrevolaban a poca altura y con una velocidad muy baja, como lo podemos ver en esta grabación realizada con un teléfono celular. Objetos que contrastan muy bien con el cielo gris de un atardecer muy nublado en aquella parte del mundo, y como punto de referencia en este video tenemos en la parte inferior de la toma, las lámparas del alumbrado público, así como los techos de casas y edificios. En esta parte de la filmación, el testigo retrae el zoom que estaba empleando, y notamos que se encontraba en una plaza, vemos a algunas personas pasar sin voltear en algún momento hacia esos objetos volantes, para nuevamente acercarse a este último objeto luminoso, que aparentemente era el que estaba más cerca del testigo. Bravísimo, y te pasaste. Sin embargo, un tema que es preocupante, porque sabés que esto sí que parece sacado de la ciencia ficción, y yo reconozco que más o menos hace cuatro o cinco años cuando le hice acerca de esto, dije, porque uno ya aprende a limpiar un poco la información que te llega, y uno dice así como, ah, y como de aquí ya se van con la imaginación, y dije, no, esta cuestión no puede ser. Pero, finalmente, es la teoría que me parece más probable como último recurso de recuperación de control de las masas a nivel mundial, y que tiene que ser con, lo he mencionado más de alguna vez, el proyecto Radio Azul, que sería el empleo de tres fases, que usando tecnología holográfica de último nivel, más como los sistemas de escaneo que alguna vez hemos explicado cuando hay una especie de dolor de cabeza masivo con problemas de columna y todo eso, es como que la idea es tratar de sintonizar mensajes específicos a gran porción de la población, añadiendole así como Juana de Arco mensajes inspirados de carácter divino en la cabeza, así como que escuché voz en tu cabeza, y como que uno dice así, uy, Dios me está hablando, soy elegido, no sé qué, y con imágenes de carácter divino en el cielo, proyectado como si fuera un gran telón. Pues bien, esto o fue naturalmente, o provocado, anda a saber por qué, ¿qué sabes tú? O es parte del proyecto Bluebeam, supuestamente en Madrid, hubo un momento, y hay varias personas que son testigos, y que han puesto en los bloques, y dicen, sí, yo lo vi, yo estuve ahí, que se iluminó de repente, todo de un huacazo, y tenemos imágenes al respecto, por favor, atención, esto no tiene audio, mira, supuestamente, mira, se ve todo eso, de noche, y que se ve como esa especie, ¿cómo decirlo? de luz, con una reverberanza, así como, casi con una capacidad astroscópica, gigante, que, ¿cachai?, que como se desplaza, como que fuera un fiesto, no, lo de atrás, es el efecto que se provoca, como de reflejo del lente, no es algo que lo sigue, sino que a medida que se va acercando, va bajando, a cierto eje o punto central del lente, es, pero simplemente un efecto de reflejo, nada más, y, ¿cachai?, ilumina la ciudad, así, pero es impresionante, y varias personas aseguran, dicen, yo no vi nada, dicen, yo, si esto fue como a las 3 de la mañana, no sé qué, dicen, pero sí, yo lo vi, varias personas lo vimos, de hecho, yo estaba viendo tílito y salí, y está esta cuestión que iluminó todo, como una baliza verde, porque, es como una baliza, una cosa así, otros dicen, no, 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 eso es un pulsar, que es un objeto que existe en el cosmos, que tiene la precisión de un reloj atómico, pues bien, esta cosa que estaba en el cielo, claro, es una luz extraída como una baliza, y que fue inserta luego ahí, y que ilumina el resto del paisaje, que es casi una fotografía estática, pero hay personas que dijeron, que a veces es el sobreentusiasmo, lo que los lleva, a participar de esta cosa, y dicen, sí, yo lo dije, y jamás, sin embargo, este es uno de los tantos ejemplos que parece asociarse al proyecto de Rayo Azul, es como, dice así, dígame, Cristian Quirós, Salfate, este tema no va para más, todo calza, que se sepa ya, que se sepa ya, están aquí, con nosotros, llegaron a cerrarse, que irán viniendo, y las generaciones futuras también los crecerán, o sea, en realidad, los que han estado acá siempre, es como el equipo de avanzada, de exploración, y ahora, como que ya dijeron, ¿saben qué? Estamos, déjense caer nomás, ahora, vamos con todo, los de México, eso sí, son igual que San Santiago, andan todos juntos y bien lentos, también hacen el comentario pertinente, oye, cuatro, y si fuese lo que tú planteas, o tus sospechas, que quieren enviar un mensaje masivo, tú sabes si la gente de los madrileños, que fueron testigos, o que dieron esta luz, vivieron alguna experiencia especial, sintieron algo distinto, sí, y ellos lo han logrado, tú sabes lo que, la mayor cantidad de personas, lo que siento cuando veo estas cosas, sienten una especie de calma, y sobrecogimiento, así como de carácter espiritual, como que miran, y se sienten así como, bañados por una condición especial, así como venía a otro lado, que eso es lo que quieren lograr, es hacer que la gente se sienta, elegida, o tocado por la gracia divina, y como que provocar en ti una especie de calma, como que hay una garantía, que digan, no te preocupes hijo, está todo bien, se ven momentos malos para tu planeta, pero finalmente, de esto vamos a salir, porque yo lo estoy protegiendo, es como eso, es como una falsa, buena, ¿cómo se dice? buena nueva, una cosa así, tenemos uno más, y ya vamos a pasar al tema, que digamos que es, te chupo cabra, que genial como lo dicen, que este es, un ovni que dice, rata toda una familia en Pakistán, no es exactamente así, pero sin embargo, este caso, es uno de los que en su momento fue más visto, fíjate que esto, yo la primera vez que lo vi, y lo sigo viendo hasta ahora, me parece que es una de las cosas más bravas, mira, los niños están alterados, porque, el hombre comenzó a grabar el video, después de que pasó lo más fantástico, él relata, que delante del parabrisa, pero en el cielo, o sea, al frente del auto, pero arriba, mira, mira, dice que apareció una nave, donde se vio todo su contorno, metálico, con luz y todo lo demás, y se asustaron, dice que se subió, se metió entre las nubes, los niños empezaron a decir, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿qué raro? un ovni que, ¿cómo que estaban así? buscándolo, y aparece por el lado, y filtra sus luces a través de las nubes, y finalmente dice que la historia termina así, dice que no lo secuestra exactamente, porque salieron una vez en una presa, todos estos rayos, y dice que rebasa el auto, y se va rajado, y les pega el último fogonazo, ¡chum! y de ahí se va, y se aleja, es similar al testimonio de algunos encuentros, en el desierto de Atacama, de algunos artistas, ¿te acuerdas? que comentaban que, absolutamente, con el Tito Fernández, que luces, incluso algunos contaban que, lograr, lograr, en los autos, y en el paráje, porque como que los patos, siempre lo logra, siempre se lo logra, siempre se lo logra, no ven naves, ven luces, que están, su fuerza, que impiden ver si hay un objeto tras de ellas, exacto, claro, y dice que, solamente después cuando uno se llega a acostumbrar, si es que, uno logra ver siluetas, cuando muchos, si, de hecho, esto no convencó, en ninguna publicidad, se hicieron todos los análisis, y hacer eso cuesta plata, eso es muy caro, a menos que fuera un prodigio, el diseño, de gráfica computacional, pues esto también es hecho, Pollo, pasó, y pasó, y de hecho dice que pasa por el lado, dice que no lo alcanzaron a grabar, pero dice que pasó para adelante, ¡chum! y dice que, ellos empezaron a grabar, después de que nos vieran completos, bajo las nubes, y que se puso como adelante de ellos, pero arriba, y quedaron así como, pero estupefactos todos los tipos, bueno, impresionante la situación.